pcl 5 de lewis no el fósforo está en el 5 no un poco no un cloro en cada lado con sus 7 2 3 4 5 6 7 y cada uno con su enlace ya está no tiene más es un poco que tú eres un poco vago el pcl 5 es que tú eres un poco vago no que va es una molécula estos son los electrones que hay alrededor y para que formen una molécula se tienen que mezclar los electrones entonces éste para que sea feliz tiene que tener o selecto en la última capa tiene 1 2 3 4 5 le digo a 5 no más 67 y con éste que comparte tiene 2 y compartir es bueno si comparte eres feliz por lo menos los átomos le pasa es y 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 Gracias.